No, pues que les digo, yo me encontraba bien Agustín, teniendo mis clases online y también viendo Venga la Alegría como todo buen mexicano experto en... Bueno... Televisión abierta que es libre, no tengo cable Pues ya, dejemos las bromas Y el chiste es que me llamó mucho la atención una parte en la que Gloria según estaba diciendo que lo de las medallas, que bla 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 y todo eso Sí, me parece perfecto Que pues no le hayan ofrecido medalla entre equipo porque luego se creen los conflictos Patolino Y después empiezan a dividirse, eso está mal Pero como que se les salió aparte otra cosita Y no, no estoy hablando de nada de eso mal pensado Sino que se les salió que iba a haber rojos la próxima eliminación ¿Por qué? Bueno, pues se los pondré ahorita aquí en video Y nada más les quiero decir que también en los spoilers que dan, que acostumbran a darse Pues también están confirmando que ellos dos van a ser los que irán a reto de eliminación O sea que como que ya, este, sí se les salió Y bueno, quiero que vean por favor A lo mejor Mati la ha guardado porque Mau es muy amigo de ella Y después sigue la eliminación ya de hombres Entonces puede ayudarlo a salvarte Adrián también está en peligro en la siguiente eliminación Entonces él la puede utilizar para sí mismo, pato y su Y pues ahí ellos también son pues pareja Y se le dan el uno al otro Bueno y ahora sí como ustedes pudieron ver en el video Yo creo que muchos se debieron haber dado cuenta Pero para los que no, hasta Cintia le hizo ¡Cállate, cállate! ¡Nos van a despedir! Porque o sea, ustedes se dieron cuenta de que Gloria dice No pues que Mati la puede estar guardando para Mau Y también Adrián estará en peligro el reto de eliminación O sea, de verdad, yo, yo no sé de veras como por qué se le salió eso Obviamente el exatron está diferido Nada más que no sé con cuántos días Pero para haberse dado cuenta de que Adrián iba a estar en peligro Y que también Mau, o sea, pues yo creo que es como una semana más o menos Debe ser así No, de verdad, que, que yo al menos diría No regadas, sino que un errorcito Pero un error muy, muy grande que cometió ahí sin querer Y bueno, eso sería como ya lo dije todo en este video No olviden de dejar su like También compártanlo con sus amigos Y suscríbanse si no lo están Para no perderse absolutamente ninguno de mis videos No olviden activar la campanita Y nos veremos en la próxima ¡Adiós!